Con la emoción de un cotejo de muchos goles se jugó en la cancha polioportiva del barrio Gaitán la final del torneo descentralizado de microfútbol entre Ocajes y Espartanos. Balance satisfactorio, es un balance bueno, o sea, logramos el objetivo que es masificar el fútbol de salón, llevarlo a los diferentes escenarios de Barranca Armeja como se ha hecho. Habíamos jugado la final anterior en el parque infantil, hoy la trajimos al barrio Gaitán, barrios que nos han acogido, que siempre nos han dicho presentes cuando los hemos necesitado. Una final con un marcador abultado. Sí, gracias a Dios pudimos ser contundentes hoy, en la afance anterior nos entren con nosotros, tocó ahora los rivales más fuertes de este torneo y pudimos salir a Herosos y hoy quedar campeones, que fue lo más importante. Sí, ya, vamos, este es un grupo que ya viene conformado hace varios años, es una familia prácticamente, es el creador del centro y ya venimos jugando aquí en la ciudad y anteriormente quedamos campeones, en tierra adentro y hoy repetimos acá en el descentralizado que teníamos un rato que no lo logramos. El equipo Ocaje Salapostra se coronó campeón de este torneo descentralizado de microfútbol.